Mi cristal es espontáneo y ves que siempre te hago daño Es un cristal y yo siempre lo admití Quieren un 4x4, no bastó la paliza que le di Que le di, vas a ver, porque lo hago de nuevo Ab, anda, hablas de partir, ven y partir si tienes huevos Porque vas a ver como lo hago, no estoy al pedo Te estoy ganando por tu carita de miedo Yo no tengo miedo, yo te lo escupo claro Quieres hablarme de balas y también de disparos Que vos me ganes, esto sería un descaro Por eso te mato con freestyle, no soy como vos, no las preparo Esa estructura no tenés, yo freestyleo en el momento Y vos no mantened, que decir, que tu freestyle no es caro Dice que disparas, yo no amago, llego y te disparo Disparo con disparo, no tenés presencia Disparo con disparo, wow, que gran inteligencia Seguro que yo te mate con el freestyle y que nadie te recuerde Nadie me recuerde, pero lo hago diferente Otro más que crece de cabeza, pero no de mente Llega el momento de la rima improvisada Hay que valorar la mente y no un puto que escupe pavadas Yo no escupo pavadas, yo escupo realidades No hablo de anos, anos, son homosexualidades Pues como siempre te gano con más calidades Seguí mirando a la cara, por favor, ya no te sales Ya no me sales, pero ha sido un poco más dramático Porque tu estructura sí que suena muy básico Yo te mato, sonaste un poco nostálgico Yo estoy en la luna, te mato por lunático Por lunático, intenta sacarlas preparadas Porque tu violación no se queda reparada Ves como esta rima no está enmascarada Te ganan la bata y ya terminas cortada Cortado, que hablar, nada diferente Ya se dieron cuenta ahora que hay que valorizar la mente Que estás hablando, no lanzas nada estructurado Que haces así, ya te mate, no estés apurado Yo no me apuro, yo no voy con rapidez Que no está preparado y dices ya la misma estupidez Repite las rimas, repite las rimas No compite, mi rap lo derrite, porque ahora te arruina Ya me arruina porque lo hago y soy el rapero Que hablas de replicas y hoy te vas vos primero Dicen la última, pero ya voy con sorpresa Es la última, pero en tu cuerpo porque ya estás sin cabeza